No, 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 no. No, 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 no. Cálmate que no te voy a dar el tiempo. Oye, ¿qué te pasa? Ana, ¿qué te pasa? Ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya. Suéntenme, ya, no. No, no, no. Pero, ¿qué te pasa? Vamos a acabar con esto de una buena vez. ¡No, no, no!